Me siento feliz, Dios le pague, Dios le pague, justo ya no nos alcanzó, Dios le pague, eso para mí es demasiado, para esta noche le va a servir Llegamos ya al lugar en donde vive la familia, ahí está, Dios le pague Vamos, vamos, bueno, acompáñenos a conocer esta nueva historia Hasta acá llegamos Y aquí le hemos traído algunas cositas No es mucho, por lo menos para esta noche Hola, el día de hoy quiero que me acompañen a conocer una nueva historia El día de hoy me encuentro en Salcedo, vamos a hacer unas pequeñas compritas Buenas tardes, ¿cómo está mi hija? Buenas tardes Bueno, aquí vamos a comprar las cositas para ir a visitar a la familia Entonces vamos a llevar una canasta básica Vamos a llevar azúcar, nos comentaron que había niños también Esta funda de sal También vamos a llevar lo que es atún Vamos a llevar canguil Acá tenemos lo que es lentejas Ahí va una sardinita Acá vamos a llevar lo que es aceite Aquí está tallarín también Bueno, acá también vamos a llevar lo que es un achote Vamos a llevar este fideo ¿Puedo subir? A ver, ojalá no me caiga ¿Se aguantará mi peso? Vamos A ver, vamos a coger una tapioquita Compremos unos rapiditos también Aquí está Vamos a coger avena para que puedan hacer coladitas y químicos También tenemos papel Ya está pesado, le ayuda Nos comentaron que es una familia que vive en estado de extrema pobreza Hay niños menores de edad Ella vende espumilla para poder tener el sustento y la comida para sus hijos Yo me contacté con ellos, nos supieron manifestar que ellos no tenían para comer En esta noche Debe también unas dos libritas de mágica Como vamos a ver a los niños de la zona rural Ellos son puro grano, puro mágica Esto es todo por el día de hoy Esa es la primera visita que nosotros vamos a realizar en la familia Esperemos que con el apoyo de ustedes podamos ayudar Estén pendientes de la página de Israel Ahora sí vamos a empacar Esto es un pequeño trascámaras de cómo nosotros nunca llegamos con las manos vacías Cuando visitamos a familias de extrema pobreza Siempre nos gusta llevar algo porque los niños nos están esperando Todo lo que hacemos es con todo nuestro amor Y gracias también a usted por la apertura Y pues vamos, vamos a conocer a los niños Vamos a cancelar A ver, gracias Gracias, gracias Sí, es para una donación Nosotros ayudamos a muchas familias Ah, se ha visto Es una seguidora Gracias, mi hija Entonces, usted sabe la labor que hacemos ¿Ya? Y usted conoce hoy día Y palpa la realidad de que siempre llegábamos algo a las familias El pinón, ojalá tengamos el comer Ah, para los niños, sí Dios le pague Ellos sí van a comer ¿Y cómo se come el pinón? Esto solo se come así Esto es mejor que la mágica Es más dulcecito Esto solo a veces le comen con azúcar Y eso meten En cambio, eso también se puede hacer coladita Es como mágica Pero eso es más dulce Ah, vean, no sabía Hoy me entero recién Es mejor que la mágica, dice Y sí llevamos mágica también ¿Dónde le encontramos? En las calles 24 de mayo En el cantón Salcedo Al lado de la ex cooperativa Pilaguin Entonces, acá estamos Y también apoyen Porque es una mujer emprendedora y luchadora Hasta luego, mi hija Qué gusto Nos vamos Entonces, ya hemos realizado las compras Ahora sí Acompáñenos a conocer una nueva historia Y ingresamos a una nueva historia ¿Verdad, Evelyn? Así es, en esta hora de la noche Ya aproximadamente Me parece que ya va a ser las 8 de la noche Así continuamos llegando A quienes más lo necesitan Gracias a Israel también Pues que me está acompañando En esta hora de la noche Así es nosotros Después del trabajo Pues nosotros nos dedicamos A apoyar a quienes más lo necesitan Así es Trabajamos en el día Y en la noche Rescatamos familias Así conocemos casos Porque en el día Tengo que trabajar Y en la noche también Tengo que conocer familias Para poder ayudar Entonces, acabamos de llegar Hay un acceso por ahí Por ahí hay una entrada Bueno, vamos a intentar A ver cómo poder ingresar desde allá Llegamos ya al lugar Donde vive la familia Ahí está Vamos, vamos Bueno, acompáñenos a conocer Esta nueva historia Vamos a investigar Conocer siempre y cuando La familia también Nos permita Hacer esta ayuda social Entonces, pero primero Llegamos acá para conocer Y saber que La familia necesita ayuda Hasta acá llegamos Estamos aquí con la madrecita Y ya más adelante Ustedes conocerán la verdadera historia De esta familia Y cómo queremos que ustedes Se sumen para poder ayudar Y aquí le hemos traído Algunas cositas No es mucho, mija Por lo menos para esta noche Yo me siento feliz Dios le pague Dios le pague Y justo ya no nos alcanzó Dios le pague Eso para mí es demasiado Para esta noche le va a servir Sí Dios le pague Gracias, mija Les agradecemos mucho a todos Estaremos cerca A publicar esta nueva historia Bendiciones de todos Gracias, mija